... Cuarto bloque, cuarto y último bloque en una diversidad de noticias. Nos quedan algunos minutos, pero tenemos que seguir repasando información. Por supuesto. Y en este caso, información nacional. Así es, información nacional que se conoció hace algunos minutos, lo que tiene que ver con el Tribunal Oral Federal que ordenó y fijó una fecha para el inicio del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, quien es el primo de Néstor, entre otros, en lo que tiene que ver con la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Esta instancia dará comienzo el 26 de febrero y será la primera vez que la expresidenta esté en el banquillo de los acusados junto a empresarios K. Bueno, si se preguntan cuál es la causa, es la que investiga por presunta corrupción en la obra pública y es conocida como causa vialidad. Esto lo decidió el juez federal, Julián Ercolini. El fiscal Luciani había pedido una extensa lista de testigos encabezada por, por ejemplo, la dirigente Elisa Carrió, la exdiputada Margarita Stolbizer, Leonardo Fariña y el ex titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despou. Sí, igualmente también hay que aclarar que en la mañana del día de hoy Cristina Fernández estuvo declarando lo que tiene que ver con el cuaderno de Coimas, algo que ya se sabía y se estuvo, o por lo menos en varios de los medios de comunicación, se reflejaba lo que fue la declaración de hoy de Cristina esta mañana con respecto a esos cuadernos que entregó el chofer Oscar Centeno en su momento. Desclaración entre comillas, porque lo que hizo es presentar una nota ante el juzgado, una modalidad que ella ha repetido en otras oportunidades. Vamos ahora sí a compartir con ustedes las placas de la cotización de las distintas monedas extranjeras en la provincia de Mendoza. Hoy cerraba el dólar a 36,80 pesos para la compra, para la venta 38 pesos. El euro cerró a 45 pesos para la compra, 46,40 para la venta. El real cerró a 9,08 para la compra, 9,24 para la venta. Y el peso chileno cerró a 0,052 para la compra, 0,058 centavos para la venta. Momento del tiempo en Unidiversidad Noticias. La actual, 19 grados despejado, está para salir en OJ después del canal. ¿Usted trajo la OJ? Traje las OJ. Perfecto. Ya en el día de mañana una mínima de 8 y una máxima de 28. Traiga las mañanas, mejor la OJ que va a hacer más calor. Cielo despejado el día martes y el miércoles una mínima de 11 y una máxima de 27. Algo nublado, algunos días de aquí en adelante va a hacer calor. Así que atentos, pero no hay que dejar lejos el pullover, el abrigo. Los abrigos. Sí, por ahí uno se complica con la garganta. Usted que trabaja en radio se tiene que cuidar esa garganta. Y además los especialistas dicen que a partir ya del jueves habrá descenso, no muy marcado como este fin de semana, pero descenso al fin. Soy la mensajera de las malas noticias. Bueno, está bien. Esperemos que en esta, bueno, no quiero decir nada, pero esperemos que fallen. Que el jueves y el viernes sean unos días espléndidos y tengamos calor el fin de semana y podamos ir a jugar al padel con Mabel Toledo, nuestra compañera que le encanta ese deporte. ¿Qué le parece? Correr el micro, es lo único que puedo correr, nada más. Bueno, tenemos que despedir. Nos despedimos hasta el día de mañana. Regresamos a las 21 por el canal 30 de la TDA. Nos vemos mañana. Chau. Hasta mañana. Chau.